hola qué tal pues en este vídeo voy a enseñaros la que para mí es la mejor arma que hay ahora mismo en modo de warfare 3 es una pasada lo que mata o sea una auténtica locura está totalmente descompensada la van a corregir seguro porque es que no tiene sentido ya sabéis que en este call of duty han metido 150 de vida a los personajes vale eso es importante saberlo porque no sé si os ha pasado si no estáis al tanto que entiendo que sí que os haya pasado que decir joder vacío un cargador y no mato a nadie tal no sé qué es por esto vale porque han aumentado la vida entonces este arma mata como si la vida siguiera siendo 100 o sea es una barbaridad entonces a qué arma me estoy refiriendo concretamente me estoy refiriendo a este fusil de combate el vas ojo es un fusil de combate no un fusil de asalto vale no me digáis qué diferencia y porque sinceramente no lo sé pero están separados vale fusil de combate vas ve hay otro subfusil que yo creo que de hecho lo tengo bloqueado es que no termino de entender por qué han metido a la tontería está de desbloquear con desafíos diarios o sea a ver veo el trasfondo no que la gente se conecte mucho y tal pero yo para mí es una cagada soberana o sea es súper incómodo es un coñazo ya es un coñazo que hayan piezas que tengas que en la armería para desbloquear las que tengas que usar otras armas me parece absurdo de hecho por desgracia lo siento chavales pero hay que hay que desbloquear un acople con otro arma y un arma que es malísima de arriba del 9 horrible por lo menos eso hay que subir la sola nivel 9 ahora os lo diré pero como decía hay otro subfusil por aquí que es más no sé si lo he pasado seguramente no me da ni cuenta mira está en la almacena que os digo había una por aquí grabas aquí la vas p vale no me refiero a ésta vale está todavía no la he probado como estoy viendo la tengo bloqueada se desbloquea a nivel 55 en éste me lo estoy tomando un poco con calma entonces como digo es un fusil de combate más de vale que pasa que como estáis viendo el arma tiene 20 proyectiles y deja que que mierda tranquilo si se le va a poner un cargador de 30 pero con 20 que ya te sobra de verdad o sea es una burrada lo que mata vamos a ver sus estadísticas si no lo sabéis vale pulsando l2 guarda es un arma personalizada aquí fuera vale que esto es como si crearás un proyecto propio tuyo no es como no es que lo creas que es un proyecto tuyo porque vale de hecho mira voy a poner aquí por ejemplo youtube vale de proyecto y le voy a guardar y ahora me creo otra clase por ejemplo aquí en pruebas selecciono esto me voy a fusil de combate más ve y me sale aquí youtube con lo cual ya lo tienes predefinido para que te lo elijas más rápido vale supongo que lo sabréis pero bueno lo comento por si por ser que todavía no entonces lo que decía otra cosa aquí pulsando l2 se hace acceso pero si entráis dentro de una de las secciones podéis pulsar el l2 y os sale unas estadísticas más 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 profundas digamos no del arma entonces quiero que os fijéis en lo absurdo de esta estadística que de verdad es una auténtica locura o sea daño de los tiros de cabeza 54 daño en la parte superior del torso 46 daño parte inferior 46 o sea alcance de daño 42 bueno esto ya es añadiendo de nosotros cosillas vale lo vamos a dejar en un 42 con 7 metros tío una burrada alcance de daño mínimo 64 metros y velocidad de las balas 873 metros por segundo la velocidad de las balas por si no lo sabéis si no habéis visto vídeos míos o siempre está bien recordarlo influye a la hora de matar vale porque en que en que si tus balas van más rápido que las del contrario vale se puede provocar el efecto ese de que me quema la conexión tengo él me dispara y me mata antes que yo a él claro porque sus balas llegan antes a ti que las tuyas a él porque sus balas van más rápidas vale entonces es importante muy importante en un arma añadir alcance de daño y velocidad de las balas o sea cuando metéis accesorios que os bajen esos dos atributos ojo porque la estáis cagando vale normalmente hay algunas armas que sí que te compensa hacerlo porque bla vale te compensa mucho retroceso y añade tal velocidad apuntas con la mire y tal vale pero no es lo recomendable vale bajar esas estadísticas son muy importantes el alcance del daño es cuanto tú más te alejas de un enemigo menos daño le hacen tus balas no como con menos fuerza llegan y tal qué pasa que el alcance del daño lo que hace precisamente es aumentar eso es que su daño base que lo que estoy viendo a la izquierda daños tiros a la cabeza 54 al torso y tal igual se mantenga en la distancia vale entonces es súper importante alcance del daño velocidad la bala y yo digo que lo que se está viendo en este arma eso es una locura ya es una locura lo normal son 20 y pico metros 30 metros o algo así de alcance de daño efectivo para fusiles de asalto y sus fusiles 42 con 7 y yo lo veo una locura bueno control de retroceso no llegamos ni a uno que es todavía más ridículo tío o sea yo normalmente cuando busco controlar retroceso quiero hacer quiero quedarme cerca del 1 no y si llega al 1 y lo paso un pero poquito y este es que 0 68 días y horizontal 0 83 y 0 83 o sea es ridículo ridículo la movilidad como estoy viendo con todo lo que hemos puesto no le hemos bajado mucho tampoco vale que al final la velocidad de movimiento tampoco es que sea la panacea pero bueno la bajamos en un 2 con 1 le quitamos un 1,9 a la velocidad de esperar al esprintar y velocidad de printáctico 1,5 vale fijaros también lo del tema de tiempo de esprintar a disparar y velocidad apuntar con la mitad velocidad apuntar con la mira súper importante también porque sobre todo si va muy de asalto si eres un camperillo que está de una ventana que en este juego anda bastante música con eso y lo agradezco entre comillas porque echa por inactividad la gente hay gente incluso quejándose que está cubriendo objetivos y les echan igual te ocurre el objetivo de otra forma o sea pero bueno entonces la velocidad apuntar como sabéis la velocidad la que tardas en el o sea el tiempo que tarda mejor dicho en que la mirilla se te ponga vale 260.000 2 es una locura está súper bien súper bien normalmente te queda cerca de 300 o así y luego tiempo de pintar ahí para los 158 minutos también está de putísima madre que es el tiempo que tardas en apuntar cuando vas corriendo vale es decir o sea en disparar es decir en el tiempo que cuando vas corriendo no el arma la va moviendo el tío no el soldado pues el tiempo que tardas en poner el gatillo para empezar a disparar vale desde que estás corriendo es este tiempo ese también es muy importante sobre todo como digo si eres de jugar ahí al asalto y tal y también está muy bien esta marca vale entonces que le hemos puesto pues como estáis viendo le hemos puesto el cañón largo el cañón largo brúen venom vale que lo que veis da muchísimas o sea dos flechitas velocidad de alcance de las balas que lo que hemos visto controla retroceso ojo balanceo el reposo a la punta y control de retroceso del arma y lo que te baja es tiempo de pintar a disparar vale velocidad de movimiento y velocidad de sprintar vale compensamos todo muy bien esta es la que se ha dicho el acople que hay que desbloquearlo creo que era con rival 9 subiendo la nivel 9 vale es una putada pero es una compleja que se usan muchísimas armas de hecho lo estoy viendo ahí en el dibujito es una es ridículo una grasa súper enana y eso que hace velocidad de movimiento al apuntado velocidad de movimiento velocidad al apuntar con la mira y tiempo de pintar a disparar es decir nos da los dos atributos importantes que son velocidad de apuntar con la mira y tiempo de sprintar a disparar los dos más importantes y que nos quita dispersión en postura táctica y estabilidad de apuntado al andar o sea cuando vas andando el arma se te va a menear más hacia los lados vale se te va a mover más hacia los lados de lo normal eso a mí me da igual realmente y dispersión en postura táctica la postura táctica por si no sabe en este caso de una cosilla nueva que han añadido que es que cuando tú estás apuntando si pulsas arriba en el depart vale en la cruceta te cambia a un intermedio entre mirilla y cadera ya sabéis que puede disparar con mirilla normalmente o cadera la diferencia es que con mirilla obviamente eres mucho más preciso que disparando desde la cadera no por la postura táctica es un intermedio no llega a ser tan preciso como la mirilla pero tampoco es tan impreciso como es de la cadera vale un punto de intermedio y que medio te permite apuntar entre comillas vale de hecho cuando te desliza se te pone automáticamente que veréis que el tío pone la mirilla así como el arma como hacia el lado vale pues es eso entonces esto lo que hace es que nos baja un poquito eso como digo este acople es muy bueno y es imprescindible yo pienso para tenerlo desbloqueado habrá otro mejor seguramente porque como han metido tras tropecientos mil trayéndose demo de warfare y demás pero como todo esto son con desafíos diarios y demás que me toca mucho las narices pues tengo tengo este y me va muy bien me va muy muy bien lo que decía antes como tenemos 20 balas hay veces que te encuentras con mucha gente y 20 balas es poco entonces cargador de 30 balas que nos baja esto pues obviamente la velocidad de recarga vale la rapidez de recarga es lo que yo más le veo la penalización a esto lo demás me da igual y ahí sí que se nota vale o sea en el momento que te veas sin balas cambia la pipa tío porque se tira un ratito ahora lo veremos vale se tiene un ratito vale el siguiente empuñadura trasera la empuñadura trasera le metemos la stt 88 que nos da esto pues estabilidad de la puntería al disparar control de retroceso del arma y control de retroceso y perdemos balanceo de reposo a la punta vale controlamos retroceso y habéis visto los retos de retroceso que teníamos 0 680 83 por algo será no efectivamente porque añadimos acoples que nos permiten eso o sea accesorios que nos permiten bajarlo y en la culata pues lo mismo control de retroceso control de retroceso y estabilidad de la puntería y esto como deja alarma pues nos vamos a ir a la galería de tiros si os parece y os la enseño aquí la tenemos de otra forma ahora pondré una partidilla para que la veáis que es y no sea es absurdo lo que mata esto fijaros el retroceso que tiene voy a disparar hacia el tío del frente vale un retroceso que no es muy acusado de hecho es bastante fácil de compensar como es increíble es increíble y como veis dispara súper rápido disculpad si voy un poco lento apuntando pero es que como estoy en la capturadora del pc y hay un pequeño input lag aquí un poco tedioso y veis que queda bastante bien es increíble como veis la velocidad al apuntar con la mira es muy rápida muy muy rápida es increíble el tiempo de recarga fijaros qué se tira su ratico el hombre no te creas tú que recarga rápido y luego el arma sin balas en la recámara la recarga suele tardar más porque porque si os fijáis cuando tú recargas normal vale con balas en la recámara no hay que llevar la recámara pero si recargas veis hay que llevar la recámara entonces tarda un poquillo más esto lo hacen todas las armas en el presente siempre puedo recargar con alguna bala en la recámara para que sea más rápido la recarga pues nada como veis el arma es una pasada o sea las estadísticas que nos dejan son brutales brutales y cuando la probéis vais a decir tío de verdad es que esto es inhumano es lo que mata yo creo que la van a tocar seguro en la próxima actualización la van a bajar seguro porque como digo es que es una este totalmente descompensada con el resto de armas totalmente descompensada voy a dejar para que una partidilla para que la veáis vale en funcionamiento y lo de siempre cualquier cosilla que si conocía algún arma que diga ya pruebas de estar matar no sé qué los comentarios lo de siempre lo tenéis abierto para cualquier sugerencia duda o lo que sea intentaré ayudaros en lo que pueda y ya está si os ha gustado el vídeo dejadme un buen like suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo adiós lanzando granada granada aturdidora cambiando cargador cambiando cargador tiró una granada me han alcanzado lanzando granada lanzando granada me están disparando recargando lanzo una granada lanzo una granada aturdidora estoy recargando estoy recargando enemigo avistado que me han disparado granada aturdidora granada aturdidora lanzando cambia el cargador atentos a la cerradora he vengado a mi amigo ¡Mierda! ¡DISPARA! 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 ¡Suscríbete! UAV aliado en posición ¡Dejo munición aquí! ¡Tiro una granada! ¡Me están dando! ¡Tiro una granada! ¡Granada aturdidora lanzada! ¡Cambiando cargador! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡Blanco! ¡Tiro una granada! ¡Granada aturdidora lanzada! ¡Lanzo una granada aturdidora! ¡Recargando! ¡Hemos llegado a la mitad! ¡Mantened la ventaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambio el cargador! ¡Hostias! ¿Que me han disparado? ¡Busca ayuda médica! ¡Cambiando cargador! ¡Tiro una granada! ¡Me están disparando! ¡Casi me matan! ¡Casi! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! Confirmado. Solicito un vuelo de reconocimiento. Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Recibido. Esparro Ucheisla. Atención. Ningún efecto en el objetivo. UAV aliado listo. Enemigo eliminado. Estoy recargando. ¡Joder! ¡Me han alcanzado! ¡Lanzando granada! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Recargando reconocimiento en mi posición! ¡Recibido! UAV en posición. ¡Estoy curándome! ¡Cambiando cargador! Quedan 30 segundos. ¡Granada aturdidora lanzada! 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 ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Granada aturdidora lanzada! 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 ¡Granada aturdidora lanzada!